Buenas tardes, estimados docentes. Vamos a compartir este documento del Ministerio de Educación. Figuras profesionales de bachillerato técnico. Literal A, área técnica agropecuaria. Se divide en cultivo de peces, moluscos, y crustáceos. Producción agropecuaria, producción agroecológica, conservación y manejo de recursos naturales, industrialización de productos alimenticios. Literal B, área técnica industrial. Tenemos electromecánica automotriz, chapistería y pintura, climatización, electrónica de consumo, aplicación de proyectos de construcción, fabricación y montaje de muebles, industria de la confección, calzado y marroquinería, mecanizado y construcciones metálicas, instalaciones, equipos y máquinas eléctricas, industria textil, mecánica, electromecánica. Literal C, área técnica de servicios. Tenemos comercialización y ventas, comercio exterior, contabilidad, gestión administrativa, servicios hoteleros, ventas e información turística, gestión y desarrollo comunitaria. Área técnica TICS. Tenemos informática, dispositivos y conectividad, programación de software. Literal E, área técnica artística, música, pintura y cerámica, escultura y arte gráfico, diseño gráfico, evanistería, tallado y escultura. Área técnica deportiva. Se divide en promotor, en recreación y deporte, deportes de equipo. Las mallas curriculares se ajustaron en función del acuerdo ministerial número Mineduc-Mineduc-2022-00010A del 10 de marzo del 2022. Área técnica agropecuaria. FICS, cultivo de peces, moluscos y crustáceos. Tenemos módulos formativos, instalaciones y equipos de cultivo para el primer curso, segundo curso y tercer curso. En instalación y equipo de cultivo para el primer curso, tenemos cuatro. Técnicas de cultivo de peces para primer curso tres, segundo curso tres y tercer curso tres. Técnicas de cultivo molusco, tres, tres, dos. Técnica de cultivo de crustáceos, tres, tres, dos. Técnica de marisqueo, cuatro. Cultivos auxiliares, para el segundo curso dos, para el tercer curso tres. Parámetros y condiciones de cultivo, segundo curso dos y tercer curso tres. Plan de cultivo, para el tercer curso tres. Dibujo técnico aplicado, para el tercer curso tres. Formación y orientación laboral, para el tercer curso dos. Formación en centros de trabajo. FST son ciento sesenta horas. Total de horas pedagógicas semanales. Aquí tenemos en el primer curso trece, en el segundo curso trece, y en el tercer curso son veinticinco horas semanales. Figura profesional, producción agropecuaria, módulos formativos, crianza y manejo de animales mayores, para el tercer curso siete. Crianza y manejo de animales menores, para el segundo curso cuatro y tercer curso cinco. Producción y propagación de cultivo de ciclo corto, a campo abierto y o bajo cubierta, para el primer curso cuatro, segundo curso cuatro, y tercer curso dos. Producción de cultivos perennes y viveros, para el tercer curso seis. Manejo integral de una unidad de producción, para el segundo curso tres, y para el tercer curso tres. Agrotecnología, para el primer curso cinco, y para el segundo curso dos. Dibujo técnico, para el primer curso cuatro. Orientación y formación laboral, para el tercer curso dos. Formación en centro de trabajo, ciento sesenta horas. Acá tenemos, para el primer curso, se darían un total de horas pedagógicas trece horas, segundo curso trece, y tercer curso veinticinco horas pedagógicas. Figura profesional, producción agroecológica, módulos formativos, planificación de la producción agroecológica, para el primer curso cinco, abonos orgánicos y biocontroladores, segundo curso dos, tercer curso cuatro, especies vegetales, cuatro, cinco, y siete, respectivamente, animales de granja, cuatro, tres, seis, conservación industrial y comercialización, para el tercer curso seis. Dibujo técnico aplicado a la producción agroecológica, segundo curso tres, formación en literatura laboral, para el tercer curso dos, formación en centro de trabajo, ciento sesenta horas. Así mismo, tenemos trece horas para el primer curso, las horas pedagógicas totales para el segundo curso trece, y para el tercer curso veinticinco. Conservación y manejo de recursos naturales. Conservación de la biodiversidad y ecosistema, primer curso tres, segundo curso tres, tercer curso cuatro, manejo de recursos naturales, tres, tres, cinco, calidad ambiental y recursos naturales, dos, 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 proyecto de educación e interpretación ambiental, tres, tres, cuatro. Ecología, desarrollo sostenible y sustentable, dos y dos. Participación comunitaria, ocho, en el tercer curso. Formación y orientación laboral, dos, para el tercer curso y formación en centro de trabajo, ciento sesenta horas. Primer curso, trece horas pedagógicas semanales, segundo curso trece y el tercer curso veinticinco. Y bueno, aquí vemos también módulos formativos, industrialización de productos alimenticios, aquí podemos ir viendo las horas. Luego tenemos electromecánica automotriz, chaspistería y pintura, climatización, están todas las horas divididas para que ustedes lo vayan revisando detenidamente, aplicación de proyectos de construcción, miren, fabricación y montaje de muebles, continuamos bajando. Mecanizar y construcciones metálicas, instalaciones de equipos y mecánicas eléctricas, tenemos todas las divisiones para el primero, segundo y tercer curso. Muy bien. gestión administrativa, servicios hoteleros, 20 y formación turística, gestión y desarrollo comunitario, área de las TIC, de cada una que fuimos nombrando, programación de software, área técnica agropecuaria, música, pintura y cerámica, escultura y arte gráfico, diseño gráfico, me necesitaría tallado y escultura, todo lo que tenga que ver con la figura profesional, ¿no? Este documento de figuras profesionales de bachillerato técnico, con todas las horas, se los dejo en el link de la descripción de este video.